Oración a San Roque para pedir un milagro poderoso. Oh glorioso San Roque, que por vuestro ardiente amor a Jesús, habéis abandonado riquezas, honores, y buscaste la humillación, la humildad. Enséñame a ser humilde ante Dios y ante los hombres. Entonces, alcánzame la gracia de aprender en su debido valor las riquezas y los honores de la vida para que no sean para mí lazos de eterna perdición. Yo quiero que digas tu nombre completo en este momento. Presento ante ti San Roque milagroso. Esta mi petición. Es el momento que presentes ante el Señor por intermedio de San Roque la petición o el milagro que deseas. Ahora pídelo, preséntalo, creyendo, declarando que ya está hecho. Os lo pido humildemente, oh glorioso San Roque, para que seamos dignos de seguiros en el camino que lleva a la eterna salvación. Líbrame de toda enfermedad corporal, espiritual, mental, emocional. Alcánzame el favor que os he pedido y lléname de tu bondad a mí, a mi familia, a mis amigos conocidos. En el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús, por los clavos de Jesús. Gracias San Roque milagroso por este favor que me concedes. Daré testimonio de ti. Gracias. Amén. Hecho está, hecho está, hecho está. Muéstrame lo creador del universo. Soy testigo de tu amor y tu poder. Salón, Dios te bendice. Soy el Padre Camilo. Suscríbete a mi canal, a este canal de la bendición, de los exorcismos, la sanación, la liberación, donde todo es posible si crees. Dios te bendice. Salón. Salón. Salón.